Estamos en otro lugar aquí de Bicentenario Plaza, estamos en el local número 189 con la señora... Marta Montoya. Doña Marta Montoya, bueno, ¿qué tiene para ofrecer ahora sí cuando llegó diciembre con su alegría? Llegó esta temporada y con ella muchos surtidos. Muchos surtidos. Tenemos los pantalones bosmánicos. Pantalones. Hasta la 30 años. Camisas para vestir al hombre y a la mujer. A la moda. Pantalones para hombre. Pantalones para hombre. Blusas para las damas y no olviden que llegó diciembre y no les den miedo que los precios aquí son muy cómodos. Por ejemplo este, ¿qué precio puede tener? El kimono. Este kimono es en blanda. Sí. En 50 mil pesos. Bordado. También a precios económicos. Precios muy económicos. A la moda. Bueno, esto es lo que tenemos aquí en Bicentenario Plaza en el local 189. Estamos invitando para que vengan a comprar. Y a estrenar en diciembre o para estrenar en enero, que es la fecha también que se puede estrenar. CERTV, vitrineando y vámonos de compras en el local 189 que se llama... Viendalazmi. Viendalazmi. Vámonos de compras porque llegó diciembre con su alegría. Viendalazmi.